Ingemet, Asociación Peruana de Hidrógeno, Engie, Viceversa Consulting, presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa dominical Tierra Adentro. Oscar Díaz les da la bienvenida y les agradece acompañarnos como todos los domingos en el doble horario estelar de las 7 de la noche y las 9 de la noche. Vale la pena siempre recordarles que el programa no solamente lo pueden ver cómodamente instalados en sus casas, sino también desde cualquier parte del mundo, incluso desde su auto. Si están con su celular, su tablet, simplemente tienen que ingresar a ATV.pe. Luego, ven ATV más en vivo, hacen clic y estarán en sintonía directa de este programa, tanto en su versión de las 7 de la noche como de las 9 de la noche. Bien, hoy tenemos un programa surtido, como siempre, y los temas son de absoluta actualidad. La semana pasada, el domingo pasado, se dieron las elecciones que son conocidas como las PASO en Argentina y nada, dio la sorpresa un hombre que es un radical, que se autodescribe, denomina como anarcocapitalista. Quiere desaparecer el Banco Central de Reserva, desaparecer como 10 ministerios, es decir, un loco desatado, pero tiene ahora un tercio de la población. Vamos a hablar de eso hoy en el programa, vamos a tener un contacto con una consultora política internacional argentina que sabe mucho de esto. También vamos a conversar, porque esta semana, además de celebrarse, obviamente, otro aniversario de la maravillosa tierra de Arequipa, tierra de mi señora madre, que adoro, por supuesto. Nada, también se han cumplido 44 años de INGEMET, institución clave para el desarrollo del Perú. Vamos a estar conversando con su presidente. Y, por supuesto, los temas económicos que esta semana han sido motivo de preocupación en muchos medios de comunicación. ¿Estamos en recesión, amigos? ¿Estamos en recesión? ¿O se está exagerando? ¿Por qué si tenemos tan buenos índices económicos, la gente se está yendo del país? De todo eso vamos a hablar hoy en el programa, por lo tanto, no hay razón ninguna para apartarse de sintonía hoy en Tierra Adentro. Y vamos de inmediato con la primera entrevista, la entrevista de portada, que llega gracias a Engie. Punta Lomitas, la central eólica más grande del Perú, con 296.4 megawatts y 57 aerogeneradores. Con este proyecto seguimos impulsando la transición energética de nuestros clientes y el Perú. Engie, vamos más allá de la energía. Bien, nuestro primer invitado de la noche en la entrevista de portada es el destacado economista Alejandro Indacochea. Uno de los economistas más claros, más didácticos que tenemos en el Perú, que nos ayuda siempre a entender lo más difícil, lo convierte en sencillo. Buenas noches y bienvenido, Alejandro. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Un gusto estar en Tierra Adentro. Bueno, empecemos hablando de lo que mencioné hace un rato. Por ejemplo, diarios como La República y Gestión esta semana, y vamos a ver esas primeras planas, afirman que la economía nacional registra su más bajo crecimiento desde el 2009 y que la inversión privada tendría su peor resultado nada menos que en 20 años. Pero por un lado, el ministro de Economía, Alejandro, dice que esto es efecto de las protestas sociales que hemos sufrido a principios de año y del cambio climático, mientras sus detractores más bien dicen que esto tiene que ver con la caída de la generación de empleo y la caída del poder adquisitivo. ¿Cuál es la verdad? Mira, ha habido varios factores. Sin duda, hemos tenido la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, las protestas ciudadanas, el ciclón, y hoy día el gran temor es lo que puede venir con el niño. El ministro Contreras, un técnico, tiene que dar ese mensaje de tranquilidad. Los hechos concretos son los siguientes. Al margen de la discusión si estamos o no en recesión, que ya técnicamente es cuando dos trimestres el crecimiento es negativo, que es lo que viene sucediendo. No hay inversión. El país tiene que entender que la única manera en la cual vas a generar empleo va a mejorar mi ingreso, es con crecimiento. Pero para crecer no se hace solo con gasto público. El gasto público termina. Tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber credibilidad y confianza. Y lamentablemente ese es el faltante hoy en día. Si tú miras el mensaje de 28 de julio, es una lluvia de regalos. Así, sí. Todo para todos. Y lo peor es que se puede terminar siendo nada para nadie. Es cierto. Hay unos cuadros, señor director, que puede ir mostrando mientras conversamos con el economista Alejandro Indacochea. Porque, a ver, hay algo extraño y contradictorio, Alejandro, que mucha gente nos pregunta, cuando nos encontramos con gente en diferentes lugares. Se supone, me dice, señor Díaz, usted repite todos los domingos que Perú tiene la segunda economía más creciente, que más, digamos, que goza de mejores salud, con mejores índices económicos en Latinoamérica. Y ahí hay unos cuadros, señor director, que puede ir mostrando. Efectivamente, tenemos ahí ingresos corrientes, que son récord. Tenemos otros cuadros que nos hablan de que la inflación nuestra es la más baja de la región. Ahí está. Estamos hablando que las tasas de interés también son las más bajas. Es decir, todas las señales son positivas. Pero, como tú sabes bien, Alejandro, ya hay como 700 mil peruanos que han egresado del Perú en busca de nuevos horizontes. ¿Qué estamos haciendo mal? Mira, para este año los estimados van alrededor de 1.3, 1%. Para mí, con un niño suave, podríamos estar alrededor de 0.5. Ay, Dios. Si el niño es grave, vamos a negativo. Hablas de crecimiento de... Crecimiento de la economía. O sea, ¿no crees que lleguemos a dos? De ninguna manera. No, de ninguna manera. Ahora, vale la pena explicarle al ciudadano común y corriente qué significa, porque uno ve las cifras de lejos. Si nosotros creciéramos al 2%, en 20 años seguimos con el 20% de pobres. O sea, no salimos de la pobreza. Para poder generar bienestar, tenemos que crecer a un ritmo por encima del 4%. Pero para crecer encima del 4%, no es gasto público. Tiene que haber inversión. Y ese es el faltante que hoy día nos da. La inversión ha caído en lo que va del año en 11%. Y el ciudadano de la calle tiene que comprender que el gasto público tiene que ser una ayuda momentánea, apoyo social muy bien focalizado. No hay ningún país en el mundo que haya salido adelante con gasto público. El gasto público lo que debe hacer es llevadera la situación, pero no me saca de la pobreza. Claro, si no miremos a Argentina, que nada, que tiene un tremendo Estado, que consume, que traga... El 30%. Efectivamente. Y el mensaje de... Vamos a hablar de eso un ratito sobre mi ley. Quería terminar esta idea. Si bien estamos hablando de estos signos vitales de la economía positiva del Perú, tú muy bien remarcas que efectivamente además se han dado asuntos, acontecimientos exógenos que también nos favorecen. Lamentablemente. El COVID nos ha favorecido en el sentido de que ha acelerado el cambio de la matriz energética, la decisión de los países grandes de hacerlo. Está la guerra de Ucrania que los dejó sin gas a toda Europa y dijeron, uy, tenemos que ir a las renovables. Y todo eso incrementa la expectativa y por lo tanto la demanda de los minerales y lo que produce el Perú. Pero parece que los políticos no se dieran cuenta. Es lo que te decía antes de salir al aire. ¿Qué explicación encuentras tú en el hecho de que no estén reuniéndose ya, como lo está haciendo Boric, Petro... Los mismos de izquierda. Exacto. Los mismos de izquierda están yendo a promover inversión. Chile lo que hace Boric es decir, vengan a invertir en litio. Pero si invierten en automóviles eléctricos acá, les doy beneficios adicionales. Mira, el último número del Economist, Oscar, cita que esta es la oportunidad de América Latina. Así es. Por tres motivos. Primero, se viene una gran demanda de minerales, de cobre. Carros eléctricos, principalmente por esa dirección. La economía, la energía verde, que va a requerir más cobre. Y cita que Perú y Chile tenemos más de 123 mil millones de dólares en proyectos que podrían salir adelante. El segundo motivo que mencionan ellos es que América Latina es un lugar proclable para los cultivos. Para granos, maíz, trigo. Y un tercer factor es que hoy día en el conflicto de Estados Unidos con Rusia, interesa a las zonas neutrales. Y nosotros, por excelencia, estamos al margen de ello. Entonces, esta es la ocasión de América Latina. Pero los gobiernos, como tú dices, la clase política no se da cuenta. No se percata. Tiene un enfoque muy reducido, muy pequeño. No entiende que el mundo. Claro, The Economist habla que efectivamente es la oportunidad de América Latina, porque es así. Pero, en realidad, si ponemos a analizar, lo hemos conversado contigo antes, si nos ponemos a ver, el que tiene más oportunidades de crecimiento y recibir inversión es el Perú. Somos nosotros. Más que Chile, más que Argentina, por supuesto, que es un caos, más que otros países. Ahora, en el caso de Argentina, mencionaste a Milley. Javier Milley, amigos, es el economista que ha sido la sorpresa el domingo pasado en las primarias argentinas. Va de favorito a la candidatura presidencial en octubre. Pero él se define como un anarcocapitalista. Agarra en esa flora. Anarco-liberal. Entonces, quiere desaparecer el Banco Central de Reserva, si eso debe hacer sofocar a Julio Velarde. Quiere desaparecer como 10 ministerios, etc. ¿Qué opinas tú de eso, de la llegada de él? ¿Qué nos está diciendo en Latinoamérica? Mira, el mensaje de Milley expresa el rechazo, el hartazgo de Argentina ante la clase política durante más de 15 años. Un rechazo contra toda la política del kirchnerismo en Argentina. Tiene más del 40% de pobres. Una inflación de más del 100%. 140. 140% acumulada. Estás hablando igual en lo que se refiere a devaluación. Este lunes se devaluó la moneda en 22%. Continúa la devaluación. Milley expresa esa posición radical. No sé hasta qué punto la pueda llevar a cabo. Porque al plantear que no quiere comerciar con China por ideología, no va a ser posible. Señalar que se sale el Mercosur es una buena opción. Porque el Mercosur no significa nada adicional para ellos. Pero el mensaje para nosotros, los que piden acá en el Perú cambio de constitución. ¿Cuál es la diferencia entre Perú con Argentina? Que nosotros en el 90, por la constitución del 93, le dimos autonomía al Banco Central. Y el Banco Central no depende de los gobiernos. Los que quieren cambiar la constitución quieren cambiar la parte económica. ¿Para qué terminemos como Argentina? Exacto. Entonces, en ese hartazgo, él dice, desaparece. Incendio el Banco Central. Ahora, espero que mi ley... Tú reconoces que es un populismo de derecha. En este caso, es un populismo, es un Antauro, pero versión derecha o ultraderecha. Mira, algo interesante que estás comentando es que el populismo es de derecha y izquierda. El populismo no es de izquierda solamente. Cuando se habla de crear una playa poniendo arena a una piscina. Cuando se habla de violar contratos internacionales. Trump, populista derecha. Entonces, hoy en día, el populismo de derecha y izquierda son las mayores amenazas para los países, para el desarrollo. Porque a la larga hay que pagar una factura mayor. Ahora, según el Instituto Perú de Economía lo mencionaste, si Perú... Vale la pena repetir lo que acabas de decir. Mire, escuchen, amigos televidentes. Si Perú crece al 2% anual, que nuestro invitado está diciendo que no cree que este año crezca al 2%, sino mucho menos. Pero si creciese al 2% anual, recién en 22 años reduciría la pobreza de 25,5% a 20,2%. O sea, a la etapa prepandemia, a 2019. Ahora, esto es inaceptable. El Perú... Pero quería atarlo a lo siguiente. Yo sé que tú eres amigo. Bueno, yo tengo buenas relaciones con Julio Velarde. Lo respeto mucho. Buenas noches, don Julio. Pero como que estamos acumulando, 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 acumulando. ¿Y cuándo vamos a usar algo de ese dinero para inyectarlo al desarrollo nacional? Nunca hemos tenido tantas reservas internacionales netas y brutas como hoy. ¿No crees tú que algo de eso deberíamos inyectar a la economía para complementar lo que tú dices? Pero si dinero hay, gasto público hay. Lo que ha hecho la presidenta es anunciar gastos públicos para todos. Lo que no hay es capacidad de gasto. Hay incapacidad y corrupción. Mira, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Un problema serio de corrupción. Tienes 14 presidentes sentenciados por corrupción. Y una ineficiencia tremenda. A mí me asusta, me preocupa tremendamente cómo vamos a afrontar el gasto, cómo vamos a afrontar el fenómeno del niño con los gobiernos locales y regionales. Dinero hay. No es que falte dinero. El problema es el mal uso. A buena hora, que no se gaste. Porque en muchas casas el dinero se pierde en corrupción. Sí, claro, claro. Tenemos que cambiar eso. Eso tiene que cambiar, evidentemente, como país. Alejandro, sé que no es tu idea postularte para nada, pero te quiero poner en esta figura, porque puede ser bueno ese ejercicio para los televidentes. Si tú fueras presidente del Perú hoy, ¿no estarías preocupado en acercarte, en tratar de promover reuniones con Biden y con su equipo en Estados Unidos, con Xi Jinping en China, por ejemplo, para hablar de qué cosas, en qué quieren invertir Perú? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, convertir al Perú en un país lleno de ferrocarriles, que ese es el desarrollo? ¿No crees tú que eso es lo que se debería hacer hoy? Bueno, esa visión es la que no tenemos. Un enfoque muy reducido, muy pequeño, y lo están haciendo los presidentes de izquierda. ANLO está viajando, está promoviendo su inversión. Chile lo está promoviendo igual. Tendríamos nosotros que salir al mundo. Es decir, esta es la oportunidad para nosotros. ¿Y los escucharían? Pero, evidentemente, no en bravatas como llegar a Washington a reclamar que voy a violar, que tal es corrupto. Que incluso, una estrategia pésima para negociar, ¿eh? Porque, ¿cómo vas a insultar a tu contraparte en una negociación? Exacto. Entonces, evitemos ese populismo, esa posición extrema. Creo que el país tiene que dejarse, Oscar, de polarizar. Estamos en los extremos. Te ponen etiqueta derecha, izquierda, caviar, no cambiar, izquierdista, comunista. No, entendamos, nos engañaron a todos. Nos dijeron que no más pobres en un país rico. Queríamos educación, salud. Y eso no ha sido posible. Hoy día tenemos que marchar todos juntos para construir un país diferente, un país distinto. Claro, y eso nos hace pensar en sacar nuestra lupa y empezar a buscar a ese outsider, a ese político que efectivamente aglutine, que le diga al país los ricos que somos y los ricos que podríamos ser. Luego vamos a hablar con el presidente Ingemet para que nos hable de esa riqueza. Ese político que nos diga que no podemos insultar al otro, ¿no es cierto? Que no podemos estigmatizar, como tú dices, a los que había ni derecha ni izquierda, sino que tenemos que juntarnos a negociar, a transar, a llegar a acuerdos. ¿Qué es la política o no? Ahora, lamentablemente no hay reforma política. El Congreso es un Congreso lumpe, marginal. Violadores, robasueldos. Es casi una banda criminal. No, una banda. Salvando excepciones, honrosas excepciones. Con un contado de un lado. Ya hay populismo en ambos lados. Lo mejor que podría suceder con el Congreso es que no hagan nada. El país se lo agradecería, porque uno está asustado. Cada día uno mira qué cosa sucede. Se incorporan maestros sin dar examen, se desmantela la SUNEDU, se acepta el tráfico informal, la minería informal. Entonces, uno está mirando, sacan leyes para favorecerse en las penas, en delitos. Es decir, esto tiene que cambiar y no hay partidos. Ahora, y la verdad es que, tú sabes que con eso, hay una frase, ¿no? Dios es peruano. Realmente yo creo que Dios es peruano, porque mira, el 26, amigos de Tierra Adentro, el 26, muertos, heridos, el 26, vamos a tener dos cosas a pesar de haber tenido siete presidentes en seis años. Vamos a tener el aeropuerto más moderno de América Latina, que se está construyendo, y vamos a tener el megapuerto, el de Chiang Kai, que está construyendo Costco Shipping, el más moderno y grande. Y grande de América Latina. Sin Estado. ¿Se imaginan ustedes, amigos, si tuviésemos Estado, si tuviésemos políticos de verdad? Un Estado facilitador, un Estado con visión estratégica, ¿no? Y una clase política que ayude. Ahora, ¿tú crees, sinceramente, Alejandro, que podemos pedirle eso a una presidenta que ni siquiera tiene partido, que no tiene un solo parlamentario, o estamos pidiendo locura? Es que ella tendría que entender que ya el hablar de hermanos, 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 hermanas, el querer ser todo para todos, eso no, eso fue campaña electoral. Hoy día tiene una tarea importante que cumplirle, le faltan tres años. Por su misma estabilidad, ella debería dar un mensaje diferente al país, tenemos que traer inversión. Y el otro problema serio que existe es la reforma política, Oscar. Con este tipo de partidos no avanzamos. Totalmente de acuerdo. Partidos implica filosofía, implica doctrina, principios, ubicación. Hay que hacer la reforma política. ¿Damos dinero a los partidos políticos para que ellos viajen al exterior? Ese dinero no tiene sentido. Entonces, tenemos que hablar de una reforma política realmente para generar partidos competitivos. Y acá hay un llamado a la gente joven. No podemos ser indiferentes. Como decía Luther King, no me preocupan los malos, lo que me preocupa es el silencio de los buenos. Totalmente. Y hablando de reforma política, porque tiene que ver directamente con la economía, es que el otro día hablaba efectivamente con un experto. En Argentina, la semana pasada, el domingo, se dieron las que ellos llaman las PASO por su abreviatura, que son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué son? Las primarias para justamente luego ir a la elección presidencial. Y de alguna manera nosotros ya tenemos las PASO aquí. ¿Pero qué hizo el Congreso? La postergó, la desnaturalizó. A la hora de hacer elecciones internas fue un montaje, fue una farsa, porque era un solo candidato y solo fueron el 8% de los que debían votar a votar. Es decir, nos estamos engañando y estamos engañando a la población. ¿Tú crees que nosotros podríamos estar frente a un Miley, sea de izquierda o derecha, en las próximas elecciones? Mira, me temo que podríamos acabar en una situación similar. El hartazgo, si tú ves la popularidad del Congreso es ínfima. Cada día, digamos, denuncias policiales, que nos encontramos referentes a denuncias judiciales que vienen de por medio, la gente podría expresar su rechazo con una situación así, con un populismo de derecha, del otro lado, radical. Y eso no ayuda. Las posiciones radicales hoy día no van. Las posiciones tienen que ser sensatas, cuerdas, manteniendo un equilibrio. El mundo es diferente, el mundo ha cambiado. Acá la clase política todavía vive en la época de a la derecha, izquierda. Parece que no entendieron que el muro se derrumbó. Tú eres de derecha, yo soy de izquierda. Tú estás acá, no, esos son los ricos, son los pobres. No es así. Tenemos que generar riqueza para todos. Y ahora persiguen, todos los días se escucha a los caviar. ¿Y qué es un caviar? Es una persona que se supone estudiar en una universidad tipo la católica, que tiene una buena posición económica y que tiene preocupación por los más pobres. ¿Y eso por qué es pecado? No lo entiendo. Pero los insultan, ¿no? Hasta Blume, el ex tribuno, toda la vida que sale en televisión, yo odio a los caviar, quiero matar a los caviar. O sea, y siendo el Tribunal Constitucional ha desmantelado la SUNEDO. Exacto. Increíble, yo no entiendo esas contradictorias. O sea, vale todo. Tenemos que trabajar en la educación. Mira, estamos formando desocupados para el futuro. No hay las carreras que... El mundo vive una cuarta revolución industrial. Ellos piensan en hacer industria como en la época de Velasco, en los años 60, 70, valor agregado, armar automóviles. Ya no, ya el mundo cambió. Hay inteligencia artificial. El mundo como viene va a desocupar al 30% de los estudios de abogados. Exacto. Va a generarse una desocupación sin precedentes. El libro de Andrés Oppenheimer, salves de quien pueda, habla de eso y todo lo que él recoge ahí ya está pasando. Y este paso es agigantado, ha sido mucho más rápido. Exacto. Entonces, no la ven y lo que estamos haciendo es prácticamente, te diría, llegar a una guerra de misiles con arcos, con flechas. ¿Cómo hacemos para que nuestra clase política tome conciencia? Dice el país, es rico, vive en la época de Raimondi, sentados en un banco de oro, tenemos riqueza. No es así. Nosotros somos muy pobres. Tenemos que generar riqueza. Tenemos que ponerle valor agregado a lo que tenemos. Una última cosa, Alejandro. Yo sé que la presidenta ve de vez en cuando el programa. Si tú tuvieras frente a ti, a la presidenta Dina Boluarte, que tiene muchas limitaciones porque obviamente no tiene partido, no fue elegida para presidenta, sino para vicepresidenta, que no tiene equipos, lo cual es claro y notorio. Pero en esa realidad, ¿qué le aconsejarías tú? ¿Qué le es el mínimo minimorum? Mira, mínimo minimorum, ahorita lo que me preocupa a mí es el niño. El niño va a afectar seriamente al agro, ya lo está haciendo en el agro. Está sabiéndose aquí en el sur con más de un millón de personas, los pequeños agricultores. Pesca, no hay pesca. Cuatro mil millones de dólares desaparecen este año, no va a haber. Hablas inundaciones, carreteras. Y no hay una estructura armada. No veo un responsable. Ese ministerio de reconstrucción está por encima. Lo único que se nos anuncia es que hay dinero. El problema no es dinero, el problema es el uso eficiente de ese dinero. Y por otro lado, que ya tengan claro que necesitamos inversión. Sin inversión, estamos viviendo de gasto público. El gasto público se termina. Y está acabando el ahorro popular, ya no hay AFPs, ya hemos consumido la CTS y ahora el ciudadano de la calle lo está sintiendo. Y esto se va a complicar. Entonces, tenemos que dar ese viraje. Hay que invocarle a la presidenta que realmente tiene que dar un viraje para un crecimiento económico diferente en el país. Dar apoyo social, no cabe duda, pero muy bien focalizado. Y una estrategia para tratar el problema del niño. Esa misión estratégica va más allá de inaugurar actos, señalar que somos hermanos, hermanas. No, tiene que haber un mensaje distinto. Lamentablemente con el Congreso no cuentas, ¿no? Sí, sí, no. ¿No? Cero de la izquierda. Ellos totalmente al margen, como te reiteré. Lo mejor que harían es no hacer nada. Y no hagan nada. Como siempre, clarísimo, Alejandro Indacochea, por eso lo invitamos hoy. Destacado economista que nos ayuda a entender, como dicen los americanos, la big picture, la foto completa. A veces nos quedamos viendo mucho en el Perú, nos quedamos viendo el árbol y nos olvidamos del bosque. Y el bosque nos permite ver realmente qué medidas podemos tomar. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted, señor presidente. Muchas gracias. Y señora presidenta, señor Premier, anoten. Acá hay varios consejos que pueden ser llevados adelante. Recordemos que en los 80 no había plata. Hoy Argentina tiene 7500 millones de dólares menos en sus reservas internacionales. Cuando leí la nota, inmediatamente recordé, en 1985, Alan García, primera parte. Así está. O sea, así terminamos su mandato. Y hoy tenemos cuánto de reservas. 65 mil millones. 65 mil millones de dólares. Que es lo que nos mantiene, ¿no? Sí. El esfuerzo del país durante más de 20 años, queramos o no. Y eso hay que cuidarlo, ¿no? Ese ha sido nuestro respaldo. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, hasta la próxima. Nos vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos con mucho más. Como vieron, no hay razón para moverse de ATV Más ni de Tierra Adentro. Regresamos enseguida. Seguimos aquí en ATV Más y, por supuesto, en su programa Tierra Adentro. Mil gracias a todas las personas que nos escriben todas las semanas sugiriendo los temas, personajes invitados, reportajes. Estamos preparando nuevos reportajes para las próximas semanas mostrándoles el rostro social del sector minero, petrolero y energético. También estamos preparando más secciones, dato duro con la PEPA, el dato que usted necesita y que nadie más le da. Vamos de inmediato a presentar al invitado de la entrevista central que llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos sociales. Líneas de bases socioeconómicas, mapeos de actores sociales, planes de desarrollo local participativos, procesos de sensibilización social. En asuntos sociales, eso y mucho más, es Viceversa Consulting, que desde hace 23 años gerencia soluciones. Bien, nuestro invitado de la entrevista central de hoy es Henry Luna. Henry Luna es presidente del INGEMET, el Instituto Geofísico, Geológico, Minero y Metalúrgico. INGEMET. Buenas noches y bienvenido, Henry. Muy agradecido por la invitación y acá contentos después de este aniversario para poder compartir todas las preguntas. Sí, 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 eso iba a decir el Instituto, el INGEMET ha cumplido, como dije al principio del programa, esta semana 43 años de vida institucional, ha realizado una serie de eventos, bueno, el evento central que se realizó, ahí estamos viendo algunas fotos de lo que fue un encuentro realmente full, han estado todos los sectores vinculados directa e indirectamente al sector minero y otros sectores también que tienen que ver con INGEMET, ahí se han hecho condecoraciones, reconocimientos como a don Oscar González Rocha, presidente de Estado del Perú, Copper Corporation, estuvo Roque Benavides, etcétera. Tuve la suerte de estar allí también invitado y pude ver con mis propios ojos la convocatoria y el respeto que inspira esta institución. Y incluso, Henry, al llegar al evento coincidí con Roque Benavides y me decía que su padre le tenía mucho cariño a INGEMET porque, claro, hasta 1990, por ejemplo, el tema de las divisiones, de las concesiones era una cosa que llenaba de juicios al Estado. Pero que ustedes en el INGEMET, en los 90 más o menos, y creo que bajo la dirección del ingeniero Casquino, que estuvo ahí también, empezaron la automatización y el tema de las cuadrículas. ¿Puedes contarnos brevemente esa historia? Sí, claro. Yo empecé a trabajar en el sector en el año 88 y en esa época no existía un catastro en el país. La información era secreta, era confidencial en las regiones y había mucha corrupción también, ¿no? Entonces, el año 92 empezamos un nuevo sistema de cuadrículas, el ingeniero Walter Casquino Rey, previamente el ingeniero Juan Acereto, iniciaron un proceso de modernización y empezamos a automatizar procesos, a hacer una base de datos, a digitalizar todos los expedientes y nos trajimos los expedientes de 17 jefaturas regionales de minería con la finalidad de poderlas convertir en una base de datos y poder devolverlas, pero ya automatizadas. Y eso lo hemos logrado en estos años porque toda esa información ahora se ha convertido en un sistema que se llama el CIDENCAT, donde cualquier usuario, cualquier ciudadano puede acceder de manera libre y transparente a obtener toda esa información de manera transparente. Y la hemos complementado con otro aplicativo que es el Geocadmin, donde se puede ver toda la información de lo que era el registro público de minería, el INAC, con el INGEMET ahora fusionada, ¿no? Es muy importante todos esos cambios. De eso vamos a hablar. Hay algunas láminas en las que nos vamos a apoyar mientras conversamos, Henry, si te parece. En el contexto mundial, vale la pena decirle a los amigos de Tierra Adentro que nos ven dentro y fuera del Perú, en el contexto mundial de la producción de metales, Perú es el segundo productor de cobre y zinc, el tercer productor de plata en el mundo, el cuarto de estaño y molibdeno, quinto en plomo y décimo en oro. La pregunta al experto, ¿podríamos estar mejor ubicados? Y si es así, ¿qué hace falta? Definitivamente, la diferencia del Perú con otros países, sudamericanos sobre todo y en realidad americanos, es que nosotros tenemos una gran cantidad de metales que producimos. Nuestra cordillera es muy rica en metales. Producimos oro, plata, cobre, zinc, estaño, molibdeno, tunsteno, entre otros. Y también tenemos otros productos que todavía no faltan explorar, como el litio. Y por otro lado, también tenemos un gran potencial no metálico, que por ejemplo, Piura está en el ranking mundial sola, porque produce la roca fosfórica, también produce las diatomitas y esto nos convierte en productores mundiales también. Entonces, nosotros estamos en este momento destacando en diferentes productos, pero lo que nos falta es promover para que hayan nuevas inversiones, para que hayan nuevas operaciones, porque toda la minería tiene un ciclo y se agotan los minerales. Entonces, tenemos que tener nuevas operaciones para poder mantener esa producción. Claro, y es lo que hemos hecho a través de eventos tan importantes como el PIDAC, el PDAAC de Canadá. He tenido oportunidad de encontrarme ahí contigo como cinco o seis veces en los últimos años. Y realmente la presencia del Perú causa mucha expectativa entre los inversionistas extranjeros y tiene resultados esa presencia. Y viendo la presentación anterior, también creo que es importante resaltar que cuando competimos, estamos compitiendo con China, estamos compitiendo con Rusia, estamos compitiendo con Estados Unidos, con Canadá, con Australia, que son potencias mundiales, pero que no se preocupan de la política, sino que se dedican a promover la inversión. Y eso es lo que nos falta en el Perú. Tenemos que promover la inversión, seamos de cualquier partido político, ¿no? Así es. Hay un dato, por ejemplo, otro dato que es importante compartir. Las operaciones mineras en el Perú solo ocupan el 1.40% del territorio nacional. Ahí tenemos un gráfico. Y con ello representan el 60% de nuestras exportaciones. Y en 2022 la minería rompió récords de recaudación fiscal, récords históricos. ¿Es así? Claro, eso es importante. Este cuadro es importante que lo sepan los parlamentarios, los políticos, las ONGs, de que si bien es cierto que tenemos un catastro a nivel de todo el país, pero lo que vale realmente es lo que se está produciendo. Y estamos hablando solamente del 1% de nuestro territorio donde están aproximadamente 710 empresas que están en producción, de las cuales aproximadamente 12 son tajos y operaciones a gran escala. Y el resto son de mediana y pequeña minería. Y tenemos solamente el 0.3% que está en exploración. Estamos hablando de aproximadamente 300 empresas que están explorando en el país. Entonces, es muy pequeño lo que producimos, pero sin embargo, solo ese 1% basta para que el 60% de todas las exportaciones nacionales sean generadas por los metales, principalmente por el oro y por el cobre, que son los que lideran todas las exportaciones nacionales. Lo que repetimos todos los domingos aquí, Henry, el cambio de la matriz energética que ha incrementado las expectativas y las demandas del mundo, incluyendo China, por supuesto, Estados Unidos, la Unión Europea, de todos los metales y minerales que nosotros producimos, las posibilidades son enormes. Tenemos acá, estamos bendecidos, digamos, ¿no? Es un país bendecido. Nuestra cordillera es una bendición porque tiene todos los minerales. ¿Qué nos falta? Nos falta tener plantas para poder extraer esos minerales. En este momento, nuestras plantas extraen 10 elementos metálicos y sus complementos, pero en el pasado podíamos extraer hasta 32 elementos. Muchos de esos elementos estratégicos ya los producíamos y los podemos ver en nuestros mapas geoquímicos que existen en el Perú. Entonces, deberíamos invitar a toda la Unión Europea para que venga el Perú a Estados Unidos, a todos los países que en este momento necesitan esos elementos estratégicos para que vengan a invertir para poder desarrollar nuevas inversiones en el país. Ahora, hace un rato hablamos de cómo estábamos en el ranking mundial, pero si nos acercamos, amigos televidentes de Tierra Adentro, a América Latina, resulta que Perú es el primer productor de América Latina de oro, plata, plomo, zinc y molibdeno. El primero. Es el segundo productor de cobre y el tercero de estaño. Por lo tanto, somos líderes indiscutibles del sector minero. Entonces, la pregunta ahí, la que salta, es ¿y por qué han disminuido las inversiones mineras en nuevos proyectos en el Perú? Una de las razones principales es que hemos pasado, siempre nos olvidamos de esta etapa COVID, donde prácticamente se paralizó el país, casi todas las industrias y a diferencia de otros países. Entonces, creo que eso impactó negativamente. También a veces impacta negativamente cuando tenemos políticas populistas o gobernadores regionales que en vez de promover la inversión para generar riqueza y poder convertirla en colegios, postamédicas, hospitales. Más bien tratamos de cerrar proyectos mineros. Yo creo que en el Perú tenemos una gran oportunidad en este momento de relanzar todos esos grandes proyectos. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos, ¿qué proyectos tenemos? Tenemos Galeno, tenemos Conga, tenemos La Granja, Michiquillay y Llanacocha. Y estamos hablando de 18 mil millones de dólares en inversiones. Efectivamente, Llanacocha y Llanacocha. Solamente en esos proyectos estamos hablando de la cartera. Que están aquí y que lo que requieren es confianza, tanto de los gobernantes nacionales como de los gobernantes regionales, de los alcaldes y de las comunidades para poder continuar los programas de exploración y poder poner en marcha nuevos proyectos que van a generar riqueza para todo el país. El Geocadmin es uno de los aportes más grandes que ha hecho al Perú el Ingemet, que es este mapa que nos permite ver en varias capas toda la riqueza geológica del Perú. Pero ustedes no se han quedado y estamos preparando, amigos televidentes, un reportaje, espero que esté listo para la próxima semana, un reportaje justamente para explicar ampliamente qué es el Geocadmin, para qué sirve, cómo es que está el acceso de todos. Pero la novedad en el evento del 44 aniversario, para mí, en lo personal, Henry, fue escucharte hablar del Geocadmin económico y luego del Geocadmin social. Brevemente, ¿nos puedes describir qué es el Geocadmin económico? Sí, nosotros vemos que a nivel de país falta comunicación en las regiones, falta que la población conozca cuánto recibe de canon, cuánto recibe de regalías, cuánto recibe de derechos de vigencia, que las universidades nacionales conozcan cuánto están recibiendo y eso lo hemos convertido en un producto. Simplemente ingresamos a la página de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí están todas esas cifras. Nosotros las relacionamos con el catastro minero, identificamos qué empresas generan esos ingresos al país y podemos identificar de una manera fácil y sencilla, generar toda la información que han recibido cada distrito, cada provincia, cada región y cada universidad en las últimas décadas. Y también tenemos cuadros donde se muestra un archivo histórico. Por ejemplo, en la última década se han generado aproximadamente 79 mil millones de soles que se han distribuido en las regiones y hay un punto importante. De minería, por la minería. Por minería y energía principalmente, ¿no? Pero en la parte inferior, ustedes pueden ver en la parte inferior derecha, un cuadro donde estamos haciendo algo novedoso. Estamos midiendo la gestión de los alcaldes, la gestión de los gobernadores y la gestión de las universidades. Eso es muy importante porque muchas veces se dice que la minería no genera recursos para las regiones y acá estamos demostrando que es falso. Que no se construyen obras de infraestructura por la minería y les estamos demostrando que el MEF les está dando los recursos correspondientes, pero no los están invirtiendo. Y vemos que muchas regiones están solamente con 20% de ejecución presupuestal. ¿Y el geocadmin social? Y el geocadmin social es otra herramienta. Hemos visto, por ejemplo, que las empresas mineras, además de generar impuestos, además de generar regalías, canon, todo esto, también tienen un fondo que lo llaman ellos un fondo de relaciones comunitarias, con el cual anualmente invierten en las comunidades vecinas a sus centros poblados, invierten en qué proyectos, en proyectos de infraestructura, en proyectos de riego, hacen represas, mejoran los cultivos, hacen canales, etc. Y todo eso está contenido en un programa que se llama de comunidades que lo tiene la Sociedad Nacional de Minería. Entonces, hemos dicho, señores de la Sociedad Nacional de Minería, hagamos un convenio, denos esa información y la vamos a relacionar con el geocadmin. También hemos visto que el MEF tiene otro paquete de proyectos y el Ministerio de Energía y Minas también tiene otro proyecto que es producto de las declaraciones que hacen los inversionistas. Entonces, eso lo hemos convertido en una plataforma y hoy día cualquier empresa puede ver fácilmente lo que está haciendo la minería en su región, en su comunidad y en su distrito. Claro, esto se conecta además con el EIT, el BID, con la transparencia de la información. Es estupendo lo que están ustedes avanzando. Y ya que hablas del EIT, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el apoyo económico del EIT, para esos sistemas, este sistema se puede mejorar. Me dice nuestro director que ya se nos fue el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. Cuando ingresamos al evento en el Centro de Convenciones de Lima esta semana, el día del aniversario de 44 de Ingemet, todos vimos una maqueta, una maqueta que nos presentaba lo que sería la nueva sede institucional de Ingemet, que yo creo sinceramente es necesaria y se merece Ingemet. ¿En qué etapa está? Sí, efectivamente durante los últimos años el Ingemet ha ahorrado sus fondos para tener un presupuesto y poder construir un local propio. Con estos fondos aproximadamente tenemos un proyecto de 49 millones para construcción de nuestro local. Ya hemos cumplido la tramitología que se requiere para construir un local y ya estamos en la fase de iniciar la parte de construcción. El proyecto es de 49 millones aproximadamente, de los cuales para el próximo año pensamos ya iniciar la etapa de este proyecto con 19 millones. Entonces esto nos permitiría al servicio geológico peruano estar en el nivel de, no solamente de los servicios geológicos mundiales, sino de los latinoamericanos. Si usted va a Ecuador, va a Chile, tienen toda una infraestructura y están descentralizados. Y vemos que en el Perú nosotros tenemos que estar alquilando locales para poder tener un laboratorio, Es una buena noticia que ya empiece, algo que es un sueño, yo te he escuchado varias veces hablar de esto. Y lo bueno es que hemos tenido el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y esperamos que en el Parlamento también, para poder efectivizarlo. Felicitaciones al MEF por esa decisión. Muchas gracias y felicitaciones por el 44 aniversario y a través tuyo a todo el equipo magnífico de Ingemet, que es uno de los motivos de orgullo nacional. Muchas gracias, Henry. Muy agradecido. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato a la segunda y última pausa del programa con nuestro dato de volver al futuro. ¿Saben ustedes que los implantes NFC van a insertarse bajo la piel para hacer pagos sin contacto? Adiós, tarjeta de crédito. Solo la lleven sus dedos. Bueno, cuando lo verán de inmediato, nos vamos a la pausa y regresamos para analizar lo que está pasando en Argentina, que está de cabeza con un hombre y un hombre que se llama Javier Milei. Regresamos. Amigos de ATV Más, ingresamos a la tercera y última parte de la edición de hoy de Tierra Adentro, como todos los domingos a las 7 y a las 9 de la noche, llegando a sus casas y también a sus tablets, a sus laptops, a todas las máquinas, porque simplemente tienen que ingresar a ATV.pe. Les recuerdo también que este programa y todas las ediciones de Tierra Adentro están compartidas en nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Suscríbanse, les va a llegar nueva información útil, pueden ver absolutamente todos los programas completos y compartimentados para mayor facilidad. Hecha la invitación, nos vamos ahora hasta Nueva York para conversar con una destacada consultora política comunicacional internacional para analizar lo que pasa en Argentina. Esto llega gracias a Viceversa Consulting y sus servicios de asuntos ambientales. Y efectivamente, amigos, estamos conectados en directo vía Zoom con Nueva York, donde se encuentra la destacada consultora política comunicacional internacional Marcela Berlande. Y es argentina, ya radica hace tres décadas en Nueva York y ha asesorado, apunten, a 12 presidentes latinoamericanos. O sea, vamos a hablar con ella de cosas que ella conoce muy bien. Buenas noches y bienvenida a Tierra Adentro, mi querida Marcela. Muy buenas noches, Oscar. Un gusto poder estar con vos en esta noche y con Perú y todo el resto del mundo que nos está viendo. Bueno, vamos a hablar de tu tierra, en este caso de Argentina, en donde el 45% de habitantes son técnicamente pobres o indigentes hoy, lamentablemente, pero el domingo anterior se dieron las famosas PASO, ¿no es cierto?, que son estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con un resultado que sorprendió al mundo, ciertamente. El mediático economista anarcoliberal Javier Milei, que según las encuestas, Marcela, debió tener algo de 15% de votos, bueno, terminó duplicando esa cifra y llegó al 30%. ¿Qué crees, Marcela, en tu vasta experiencia como consultora política internacional? ¿Qué crees tú que explica este repunte que ha partido en tres el electorado argentino, que tradicionalmente estaba dividido en dos? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Sin lugar a dudas, sorprendió a todos los argentinos y a nivel mundial, porque todas las encuestas lo ponían en tercer lugar, terminó saliendo en primer lugar encima de los otros dos candidatos que representan ya partidos tradicionales, que han tenido la oportunidad de estar en el poder, mientras en la presidencia, mientras Milei no lo ha estado, su partido. Lo que tenemos que analizar es, como decías, lamentablemente, la situación en la Argentina, 46% de la población vive en un estado de pobreza. Estamos llegando prácticamente a la mitad de la población que vive en un estado de pobreza. La situación del peso, que cada vez se desvalora más, es la moneda más desvalorizada a nivel mundial. Estamos en primer lugar, lamentablemente. Estamos en el cuarto lugar a nivel mundial en términos de inflación, una inflación que supera el 100%. Entonces, obviamente, con esta situación, la gente quiere cambio. Y Milei es el candidato que representa el cambio en estos momentos y también el repudio a las clases políticas tradicionales. Y en su discurso del día domingo, luego de haber terminado en primer lugar en estas elecciones, él dijo claramente que esto, lo que buscaba es poner fin, no solamente al kirchnerismo que ha gobernado y dominado la política en la Argentina en los últimos, más de los últimos 20 años, sino también ponerle fin a las castas políticas inútiles, ladronas, chorras que existen en el país, que han tirado, terminado con la economía del país y con el país como consecuencia. Básicamente dijo algo dentro de esas líneas. Y lo que vemos es que hay un cansancio muy grande, como te imaginarás, dentro de la población. Yo estuve en la Argentina hace un par de meses y cada vez que uno va parecería que es el final de la crisis, como que no podemos, no hay lugar para que la crisis pueda seguir aumentando. Sin embargo, cada mes que pasa, cada día, cada hora, la crisis empeora la situación económica que tiene consecuencias en el ámbito social, en el ámbito de seguridad. La situación está muy seria, muy grave. No es la primera vez que la Argentina enfrenta este tipo de situación, pero la diferencia es que tenemos ahora una oportunidad de cambiar, de darle a un candidato, pensar que este candidato que venga, que sea nuestro próximo presidente, pueda solucionar los problemas. Y justamente sobre eso, Marcela, yo creo, tú sabes en lo personal que se habla mucho de la crisis argentina, yo creo que la Argentina no está atravesando una crisis, vive en permanente crisis desde hace décadas, porque siempre gasta más de lo que tiene, lo que ingresa. Y ese es un terrible problema que tiene la República Hermana de Argentina. Ahora, como tú has dicho, y para complementar, Argentina depende como ningún otro país de América del Fondo Monetario. Nosotros en el Perú hemos dejado hablar del Fondo Monetario hace 25, 30 años, nadie sabe que existe, pero allá siguen ahí porque la deuda casi es impagable. Ahora, el gobierno encima el lunes se dispara al pie, el candidato, además del gobierno, que es el ministro de Economía, y devalúa la moneda argentina en 22%, cuando ya la inflación es de 140. Es decir, ¿ves luz al final del túnel? Bueno, no creo que la luz que los argentinos están viendo es, de nuevo, un cambio. O sea, no podemos seguir con lo mismo. Esto podría ser como una trágica comedia, donde el país está al borde del colapso, la economía no podría estar peor, y el ministro de Economía del gobierno es el candidato del oficialismo. O sea, es difícil de comprender esta situación, ¿no? Obviamente los votos que obtuvo es de la base dura del partido, pero, no sé, yo no le veo mucho futuro a este candidato, a Massa. Pero es una situación terrible. Hemos vivido ya este tipo de situaciones en el pasado, y yo creo que la luz, por eso mi ley ganó, quizás, es esa luz que se ve al final del túnel, donde la gente... Lo último que se pierde siempre es la esperanza, ¿no? Aún cuando se está hundiendo un barco, todos creen, bueno, el milagro va a suceder, va a aparecer otro barco. Sí, claro. Saben lo que puede pasar. No podemos perder esa esperanza, y creo que en la Argentina el hecho de que tengamos elecciones ayuda a que la gente tenga esta esperanza de que, bueno, las cosas van a cambiar. Y mi ley lo que ha hecho muy bien es radicalizado su discurso a tal punto que es blanco o negro, y él representa lo opuesto, no solamente del gobierno, sino de las clases políticas. La gente está muy cansada. Vos hablas del Fondo Monetario Internacional, los gobiernos siempre le echan la culpa al Fondo Monetario Internacional, y lo que yo me pregunto es dónde está la plata, quién nos prestó, cuánto nos prestó, por qué nos prestaron, sino qué hemos hecho con esa plata que nos prestaron. Yo, la verdad, que no veo ninguna obra, ninguna explicación, nada. No sé dónde quedó, en los bolsillos de quién quedó. Gran pregunta, gran pregunta. Gran pregunta sin respuesta. Antes que nos gane el tiempo, Marcela, agradeciéndote este contacto en Nueva York con nosotros, Jorge Lanata, el destacado y polémico periodista argentino, que ha dicho, además, que esta es la primera vez en 40 años que está desconcertado, dice que Javier Milei es más que todo un buen creador de slogans. Pero tú sabes bien, como ex asesora, además de 12 presidentes en Latinoamérica, que no se puede gobernar un país en base a punta de frases de impacto. ¿No es cierto? Eso puede ayudarte a ganar, quizá una elección, pero no a gobernar. ¿Qué crees tú que le esperaría, qué escenario le esperaría un Javier Milei en caso de llegar a la presidencia? Bueno, yo creo que sea quien sea el presidente va a enfrentar una situación muy, muy difícil, porque estamos en un país no al borde de la crisis, ya la crisis está desbordada, ¿no? Y va a ser sumamente difícil porque los cambios que se van a hacer son cambios radicales, desde cambios en las leyes laborales, que siempre lo vengo diciendo, si no cambiamos nuestras leyes laborales es imposible que el país avance cambios en... Muchos de los cambios que también propone Milei, la reestructuración del Estado, el poder tener un Estado que gaste menos, reducir el número de ministerios, se propone Milei de 18 a 8, la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central, cosas que jamás se han hecho en la Argentina, y que no sabemos primero si se pueden implementar o no, cuál va a ser la oposición que va a recibir desde los gremios y distintos grupos de poder. El tema de la gobernabilidad es lo que me preocupa también, donde va a tener, en base a las elecciones de paso, 8 de 72 escaños en el Senado, y en la Cámara de Diputados va a tener 35 de 257, o sea, va a ser un gobierno donde va a ser difícil pasar reformas sustanciales para el país. O sea, que el huracán Milei tiene para rato, y de hecho vamos a poder conversar más adelante, en octubre, que es la primera vuelta electoral, en caso que nadie supere el 45%, creo, o la distancia de 10% respecto al segundo, pues se irán a la segunda vuelta, el ballotage, en noviembre. O sea, nadie la tiene consigo, ni siquiera Milei, ¿no es cierto? No, pero el pueblo argentino, si vemos las tendencias, y esto es de una forma sumamente objetiva, si observamos el panorama hoy, el gran ganador ha sido Milei, y el que tiene lo que llamamos el momentum, es sin lugar a duda Milei. De acuerdo. Y tiene, él dice que van a la primera vuelta, yo no lo descarto, muchos lo descartan y dicen, es imposible. Marcela, habrá tiempo para seguir conversando, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros esta noche, ya el director me hace mil señas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, ha sido muy clara, hasta cualquier momento. Ha sido Marcela Berlán, consultora política internacional, y nos vamos rápidamente, el próximo domingo, ya saben, la hora 7 de la noche, 9 de la noche, aquí en su casa, ATV Más, en su programa, Tierra Adentro, espero que les haya gustado el programa, tanto como a mí. Oscar Díaz les dice gracias, gracias, se los invito al próximo domingo, acompañarnos, si Dios quiere. Gracias.